Con el multímetro automotriz, sabes ajustar los niveles de disparo, sabes ajustar los flancos, sabes medir milisegundos, frecuencia, ángulo dual. Bueno, eso es lo que vamos a aprender en este curso de uso del multímetro automotriz, un curso relámpago. Muy bien, voy a hacer la explicación muy rápida, cualquier cosa tú puedes devolver el video, pero básicamente tenemos las entradas de positivo, negativo, la entrada positiva de RPM y la entrada negativa de RPM o de amperaje, para medir amperaje. Entonces vamos a ir rápidamente por el cursor, aquí podemos medir voltaje, alterna, directa o medir frecuencia, milivoltios o también temperatura, la parte de medición de diodos, resistencia, continuidad, la parte de RPM, ángulo dual, porcentaje, la parte de duty y porcentaje o a ancho de pulso en milisegundos, la parte de comprobar sensores de oxígeno. Acá sería la función de medir amperaje y tiene una función especial también para medir rizo y para medir rizo y para lo que serían los códigos de diagnóstico, básicamente como elementos generales del multímetro. En esta parte podemos grabar, podemos hacer muestreos de 4000 o muestreos a 40000 muestras por segundo, aquí el botón selector, aquí para picos, RPM, para guardar datos, para sostener los datos en pantalla, para variar el nivel del disparo, para lo que es el disparo también y cambiar los flancos, para las funciones de recuperar los datos, los datos que se ponen en memoria. Y aquí el rango que se selecciona para las distintas mediciones que se están haciendo, la cantidad de cilindros y la medición relativa. Entonces básicamente vamos a explicar ahora cada función, por qué escogimos este multímetro. Bueno, porque tiene básicamente muchas funciones que podemos utilizar, funciones desconocidas en donde, por ejemplo, el rizo del alternador, cómo medirlo. Esas son cosas que no traen la mayoría de los multímetros y entonces escogimos un multímetro bien completo, para que si tú encuentras estas funciones en otros multímetros, sepas cómo hacerlo también. Ok, para explicar el voltaje, voy a usar este sencillo generador de onda sinusoidal, triangular o cuadrada y de frecuencia variable con este potenciómetro. Entonces vamos a hacer una aplicación muy sencilla, porque para no hacer algo tan convencional como medir el voltaje de una batería y eso, vamos a hacer un ejercicio interesante en donde podemos, en cierta forma, nosotros identificar el tipo de señal que estamos midiendo. Vamos a hacer una medición primero, primeramente, de lo que es corriente directa. Seleccionamos aquí voltaje y aquí en el selector, si vemos aquí arriba, si vemos aquí arriba, aquí a nosotros nos aparece en la pantalla, indicado si estamos midiendo corriente alterna, si estamos midiendo frecuencia, si lo ves aquí, frecuencia, o si estamos midiendo corriente continua o pulsante. Entonces, lo primero es aprender a seleccionar e identificar que estamos leyendo. Sé que son cosas muy básicas para el que domina ya los fundamentos del diagnóstico automotriz. Sin embargo, este ejercicio que voy a hacer ahorita es muy probable que no lo conozcas. Bueno, entonces vamos a hacer primeramente la medición en corriente continua o corriente directa. Si vemos ahí, 4.67 voltios. Ahora, ¿qué pasa si medimos en corriente sinusoidal? Si ves, tenemos 0.9 voltios. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Piensa un poquito, vamos a dejarlo de tarea para después, al final del video, contestar. ¿Por qué en alterna mide 0.9 voltios? Y porque en corriente directa mide 4.67 voltios. Entonces, piensa qué podría estar pasando ahí, qué tipo de señal podríamos tener para que esté sucediendo eso. 4.67 en corriente directa y 0.9 voltios en corriente alterna. Una vez que hemos pasado eso, el siguiente escalón es simplemente la medición, pero si ves aquí es en milivoltios. Tanto en alterna, en corriente directa, corriente alterna o en frecuencia. Entonces, no tiene nada extraordinario. Esta parte donde dice centígrados, simplemente usamos una, esta termocopla que te estoy enseñando aquí. Este adaptador que es el que se usa para medir temperatura. Simplemente lo introducen donde tú quieras. Y se pone en la parte respectiva, en el multímetro, debes averiguar con el manual, donde se pone en cada caso. Una vez que identificas en tu multímetro, donde se conecta la termocopla. Entonces, fíjate aquí, muy interesante, trae el despliegue en centígrados y también en Fahrenheit, en el display secundario. En este multímetro tienen la posibilidad de mostrarnos dos medidas simultáneamente. Vamos a la siguiente función, la parte de diodos rápidamente. Recuerda que esta función es en realidad convencional. Te va a dar el voltaje, el voltaje de conducción del diodo. En este caso es 0.61 voltios. Y obviamente si lo ponemos en forma inversa, entonces nos va a dar un circuito abierto, no hay conducción. De esta manera podemos ver, observar que el diodo está en buen estado. Creo que la parte de resistencia no tendría mayor complicación. Ahí, circuito abierto, 0 ohmios. O también la parte con el selector. La parte auditiva, cuando tenemos el circuito cerrado, 0 resistencia. Algunos multímetros varía la cantidad de resistencia del pito. Algunos 10, 20 o 30 ohmios. Para abajo de esa medida te va a dar el pitillo. Y para arriba de esa medida no va a sonar. Es importante que tú veas, conozcas esa función y el parámetro específico de tu multímetro. O si no, lo usas en resistencia. Para la parte de RPM, entonces vamos a ponerlo aquí. Y vamos a conectar la pinza de RPM. Para este caso, en este multímetro, necesitamos conectarlo en la de amperios, la parte negativa. Y en esta de RPM, la parte positiva. Bueno, entonces vamos a poner ahora la pinza de RPM. Veamos positivo de RPM y negativo de RPM. RPM, la misma del de amperaje. Recuerda que esto es específico para cada multímetro. Tú tienes que verificar en el manual, para cada multímetro, cómo se coloca. Y también muy importante, la dirección. Porque no es lo mismo poner esto así, que ponerlo así. Aquí siempre te va a indicar, cuál es la dirección de la bujía. Entonces en este caso, el cable iría aquí. Y la bujía, por decir, si estuviera abajo. Entonces tenemos que cuidar ese detalle. Fíjate que no sería incorrecto colocar este así. Porque dice que la bujía debe ir en esta dirección. Entonces la forma correcta de colocarlo debe ser así. Para que la polaridad correcta nos la refleje en el multímetro. Una vez que hemos colocado correctamente, vemos aquí RPM. Aquí está el selector de dos o cuatro cilindros. Y si vemos, aquí arriba aparece cuatro. Y ahora aparece dos. De acuerdo a si tenemos motores de dos tiempos o de cuatro tiempos. Muy bien, ya aquí arrancamos el vehículo y vemos que prácticamente unas 1200 RPM. Y vemos que está midiendo perfectamente. Un apunto importante para ir introduciendo este trigger o el nivel del trigger. Si vemos aquí del otro lado, aquí dice trigger uno. Ese es el nivel al que va a muestrear la señal. Nosotros deberíamos, si en algún momento no nos midiera correcto. Si vemos aquí, dice nivel cuatro. Y aquí va variando el nivel. Es el nivel al que él va a muestrear la señal. Nosotros debemos encontrar el nivel de trigger óptimo para que nos dé la medida correcta. En este caso, todas están funcionando igual. Veamos que no hay variación en la medida de los 1200 RPM. Pero si no tuviéramos lectura en algún momento, podemos variar el nivel del trigger. Es el nivel al que muestrea el voltímetro. Al que muestrea la señal para poder capturarla de forma óptima y dar el dato correcto. Entonces es muy importante que aprendas a manejar el nivel del trigger. También, otro aspecto importante para aprovechar con el trigger es si la polaridad es positiva o negativa. Para este caso, no nos va a afectar. Pero, en el caso de cuando medimos milisegundos o ángulo duel, es muy importante que nosotros sepamos seleccionar el tipo de flanco. Eso lo vamos a ver más adelante, precisamente, midiendo una señal de inyector. Bueno, muy bien. Para ver la parte de milisegundos, lo que es activación, vamos a tomar de muestra un inyector. Veamos aquí que tenemos la parte negativa, de activación negativa del inyector. Y el otro polo, o la otra terminal del multímetro, la vamos a hacer con referencia a masa. Entonces, vamos a ir a ancho de pulso en milisegundos y vemos aquí que tenemos 2.15 milisegundos. Inclusive, si aceleramos un poco, vemos que el ancho de pulso aumenta. Vean ahí donde cortó el inyector, nos dio 0 milisegundos y vuelve a estelizar aproximadamente 2 milisegundos. Ahora, muy importante, si vemos acá el disparo o trigger, nosotros podemos variar el nivel al que se toma la muestra. Y si vemos aquí, en este caso el inyector es muy preciso y tiene un flanco que va de 0 a 60 voltios, una cosa así. Entonces, no nos va a afectar los diferentes niveles, pero podría ser que para otra señal sí nos afecte. Ahora vamos a cambiar. Fíjate que estamos midiendo la parte negativa, la parte negativa de la señal. Si nosotros cambiamos, presionamos este por más de 2 segundos, nos va a dar la parte positiva de la señal. Y fíjate que hay aproximadamente 78 milisegundos de la señal están en alto y solamente 2 milisegundos están en bajo. Entonces, es muy importante tener este concepto claro. Quiere decir que la mayoría de esta señal permanece a 12, 13 voltios, el voltaje de batería, y solo un pequeño porcentaje que lo vemos aquí cuando ponemos negativo, trigger negativo, o sea que va a estar midiendo el componente negativo de la señal de 2 milisegundos. Y recuerda variar el nivel del disparo del trigger hasta donde tú encuentres el parámetro correcto. Esta función con respecto al trigger. Podemos seleccionar también porcentaje. Aquí estamos viéndolo en porcentaje. Quiere decir que nos va a dar el porcentaje, ¿qué porcentaje de esa señal? En este momento seleccionamos trigger positivo, está en positivo. Y si seleccionamos trigger negativo, entonces va a ser el complemento de eso a 100, probablemente 2 a 3 milisegundos para complementar el 100%. Aquí nos está dando el 100% de la señal, quiere decir que aproximadamente un 3% negativo y un 97% positivo. Vamos a aprovechar para medir lo que es ángulo dual. El ángulo dual se usaba en componentes de encendido de los vehículos que usaban platinos. Pero nosotros no importa, podemos usarlo para efectos didácticos. Podemos usar el mismo inyector, un 2% de ángulo dual. Y podemos también hacer porcentaje. Para efectos didácticos nos sirve el mismo elemento, ya que tiene una parte de activación y una parte de desactivación. Ahora vamos a pasar a la parte del sensor de oxígeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!